¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Domingo de reflexión, no quiero que este video quede muy largo, pero yo creo que es importante mostrarle este nivel de información a la comunidad, porque lamentablemente este es un tema que me llegan muchísimos mensajes de personas asegurándome que la VRAM que tiene Radeon en sus propuestas es mucho mejor, que lo hace una mejor propuesta cuando lo comparamos con la cantidad de VRAM de Nvidia, y es que lamentablemente yo no los culpo, es parte de este comportamiento de estos canales sectarios que les encanta mentir y mentir. Y mentirle a su propia comunidad hasta que simplemente los engañan por completo. Radeon no te entrega más VRAM porque sea muy buena, la realidad es que ahora que lo vas a ver, el manejo de VRAM es muy ineficiente en el lado de Radeon en comparación de Nvidia, curiosamente esto no se menciona en muchos canales, acuérdense que sacamos el análisis de Horizon Forbidden West, donde con una 40-60 puedes jugar sin problema en la mayor calidad gráfica, uno de los juegos que más VRAM está consumiendo en este momento, pero me atrevo a decirte que los está consumiendo de una manera eficiente, sin embargo, acuérdense de estos canales charlatanes que aprovecharon la oportunidad, porque eso es lo que son, son oportunistas, no les interesa de manera profesional explicarle las cosas como son a su comunidad, ¿sale? Hoy por hoy la 40-60 nuevamente gana, nuevamente te demuestra que a pesar de tener 8 GB de VRAM, claro que puede con uno de los juegos que más consumo de VRAM tiene en estos momentos, ¿vale? Pero bueno, como les decía, muchas veces llegan al canal con esta argumentativa llena de mentiras, donde, ah, es que es mejor el tema de la VRAM de Radeon, de hecho nosotros hicimos el análisis de la 7900GRI versus la 4070Super, obviamente señores, después de hacer el análisis, de ver las tecnologías, tecnologías de escalado, frame generation, productividad, envencuda, yo ya se los he dicho, arriba de 300 dólares, comprar una tarjeta gráfica solo pensando en rasterizado es un grave error, mucho cuidado con los canales que te recomienden hacer esto, ¿por qué? Porque realmente si lo que te interesa es jugar, como lo he dicho muchas veces, mejor cómprate una consola, no tiene sentido gastar 600 dólares, 500 dólares en una tarjeta gráfica que solamente va a ser buena, entre comillas, en rasterizado, pero obviamente cuando hablemos de escalado, de frame generation, de envenc, de CUDA, de productividad, de eficiencia energética, de software que podemos usar hoy por hoy incluido en NVIDIA, de manera, llamémosle gratuito porque no tenemos que pagarlo más, sino que lo incluye dentro de la compra de tu tarjeta. Bueno, entonces, simplemente es muy importante no ocultarle esto a la comunidad y hoy te quiero mostrar un video para que veas como el mito de la VRAM de helado de Radeon, pues es simplemente eso, un mito que nos demuestra claramente que en el manejo de VRAM, hoy en este video me voy a enfocar prácticamente en el tema del manejo del VRAM, pero mira, tenemos este video que está en pantalla, es Cyberpunk, la 7900G versus la 4070 Super, de hecho, es un poco mejor el performance con la 7900G, pero lo que quiero que veas es que ya en este video tenemos una diferencia de 500 megas de consumo de VRAM adicional en el lado de Radeon, ¿vale? Pero obviamente, y por ejemplo, si nos vamos a ver el tema del Ray Tracing, es donde entendemos por qué se odia tanto el Ray Tracing, ya no solamente hablamos del performance del Ray Tracing, sino de la cantidad de VRAM que consume Radeon, por eso Radeon no puede competir con Ray Tracing, ¿vale? Por eso el discurso es decirte que el Ray Tracing no sirve, que el Ray Tracing es malo, que el Ray Tracing te genera problemas, claro, eso es cuando estás simplemente del lado de Radeon, pero cuando estás, por ejemplo, por una diferencia de 50 dólares, vivir esta experiencia del otro lado de Nvidia, yo creo que vale la pena que veas este video y que lo analices. Aquí ya podemos ver el juego en Ray Tracing, 8.7 GB de consumo, ya empezamos a ver 9.2 casi, de hecho, llega hasta prácticamente los 10 GB, teniendo 1 GB más de consumo en un juego, obviamente el Ray Tracing ya sabemos que Nvidia es la mejor solución. Lo repito, si por 50 dólares, 60 dólares te puedes llevar todas las tecnologías de Nvidia, yo creo que vale muchísimo la pena, sobre todo cuando ya estás invirtiendo arriba de 400 dólares por una tarjeta. También es importante mencionarte que la nueva versión de DLC de Nvidia también va a funcionar muy bien ahora en resoluciones de 1080p, lo cual va a permitir que este nuevo DLC de Nvidia va a permitir que inclusive jugadores en Full HD puedan tener los beneficios de tecnologías de escalado, obviamente con una muy buena calidad, se supera aún más la calidad gráfica de Nvidia. Por cierto, solo por mencionarte, ya Intel superó la calidad gráfica de Radeon. Radeon hoy por hoy es la peor tecnología de escalado, obviamente el Frame Generation requiere o depende, tiene una dependencia muy fuerte con la calidad del escalado, así que escúchenme muy bien, que no les sorprenda que Intel le siga comiendo mercado a Radeon. Ahora estamos en la última versión de Assassin's Creed, aquí estamos jugando normalitos, 8.8 GB de consumo de VRAM de la 4070, 9.8, hay picos que llegan nuevamente a los 10 GB con Radeon. Aquí lo que podemos ver es que la eficiencia del manejo de la VRAM obviamente no la tiene Radeon. Alan Wake 2, señores, un juegazo de lo más pesado que tenemos en estos momentos en tema gráfico, que es lo que podemos ver, prácticamente un performance muy similar entre las dos tarjetas, pero la diferencia 9.3 GB del lado de Nvidia, 10.2 GB del lado de Radeon. Podemos empezar a ver que en varios juegos realmente ya se empieza a consumir 10%, 15% más de VRAM del lado de Radeon, y entonces ya como que este mito de que es que Radeon es muy bueno y Radeon te está dando más VRAM, aquí lo que podemos ver es que esto es una mentira a medias. Curiosamente este tipo de videos rara vez lo vas a ver, jamás lo vas a ver en estos canales hectáreos, porque pues acuérdate que la estrategia siempre es solamente hablarte de lo bueno de Radeon, jamás decirte las debilidades, las weakness que tiene, pero para eso este video, para informarte de manera adecuada. Y lo repito, si compras Nvidia, si compras Radeon, a mí no me haces más pobre o más rico, simplemente que al final te llevas una perspectiva más amplia de análisis y vas a poder tomar tu decisión con mejores fundamentos. Ese es el objetivo del canal. El objetivo del canal no es que compres Nvidia o que no compres Radeon, o sea, eso a mí honestamente no me interesa, pero vengo, vengo a rellenar estos spots que dejan vacíos muchos canales, sobre todo Latinoamérica, que no les gusta hablar de este tema, del tema de la realidad de la VRAM del lado de Radeon. Pues bueno señores, cuando le metemos Ray Tracing a Alan Wake, ahí sí la cosa se pone todavía más tenebrosa. Primero el Performance, la 4070, duplica la calidad de este juego. Obviamente es un juego muy pesado, pero ya estamos hablando de 11 GB, 11 GB del lado de Nvidia versus 13 GB del lado de Radeon aproximadamente. Entonces ya la diferencia se va haciendo más grande. Cuando entra el Ray Tracing, lo repito, ahora entendemos por qué lo odian tanto. Ahora nos vamos al lado de Red Dead Redemption, igual 6 GB de consumo con la 4070, 7.2 GB de consumo con la RX 7900G. Nuevamente vemos mayor consumo del lado de Radeon y no necesariamente un mejor performance como lo puedes ver en pantalla. Forza Horizon 5 señores, 8.4 GB de consumo, 10.4 GB de consumo del lado de Radeon y no estamos habilitando ninguna tecnología de Ray Tracing. Ya tenemos prácticamente 2 GB más de consumo en VRAM. Así que esto, lo que puedes entender es que en algunos juegos, restale los 2 GB de VRAM cuando lo quieras comparar con la VRAM de Nvidia. Porque aquí lo que estamos viendo es la eficiencia de la 4070 Super, la serie 40 con más caché. Bueno, muchos por ahí criticaron a varias personas que hablaron del caché, de esta tecnología. Bueno, aquí puedes ver ya una diferencia de 2 GB, 2 GB de VRAM. Hogwarts Legacy, un juego esponsoreado por Radeon. De todas maneras, una diferencia de 500 o 600 MB más de consumo de VRAM del lado de Radeon. Cuando le habilitamos el Ray Tracing a Hogwarts Legacy, que te repito que es un juego esponsoreado de Radeon, normalmente siempre en los benchmarks se menciona mucho este juego, simplemente importante decirle, cuando le habilitas el Ray Tracing, Radeon ya llega a consumirte hasta 3 GB más de VRAM, ¿vale? Apuesto a que esto no lo sabías y no te culpo. Lo que pasa es que esto se busca ocultar de la comunidad a través de las mentiras, ¿vale? Del tema de la VRAM. Hoy prácticamente a esta tarjeta de Radeon, pues quítale los 3 GB de VRAM si quieres jugar Hogwarts Legacy con Ray Tracing habilitado. El último juego de Avatar, señores, super esponsoreado del lado de Radeon. Acuérdense inclusive el bloqueo que hicieron para las tecnologías de NVIDIA. Ya hemos hablado de este tema patético. Bueno, señores, prácticamente podemos ver casi diferencias de 1, 1.5 GB más de consumo de VRAM del lado de Radeon, pero lo peor de todo es que este juego se diseñó específicamente para las tecnologías de Radeon. Aquí lo que podemos ver es que no solamente la 4070 Super es mejor en performance, sino también nuevamente nos demuestra que es mucho más eficiente en el manejo de la VRAM. Nos vamos a Resident Evil, señores, prácticamente 10 GB de consumo del lado de NVIDIA, 11.5 GB del lado de Radeon, 1.5 GB más adicionales de consumo. Aquí lo que podemos ver es que también el performance está del lado de NVIDIA. Entonces, con esto claramente podemos demostrarte cómo en varios juegos, curiosamente estos son juegos que inclusive se usan mucho en estos benchmarks donde se agarran muchos juegos esponsoreados del lado de Radeon. Sin embargo, pues siempre se oculta el tema de la VRAM nuevamente, como lo hemos visto ya en varios juegos dentro de este video. Nos vamos al último juego porteado de The Last of Us, donde podemos ver 2 GB más de consumo en el tema de Radeon con la RX 7900G. El performance es 4 frames arriba. Aquí es donde te digo, si realmente tu enfoque va a ser rasterizado o solamente gaming, pues yo creo que realmente sí vale la pena que veas otras tecnologías que te van a servir para streaming, que te van a servir para productividad, para encoding, para edición de video, para un montón de cosas más. Y les digo, no tiene mucho sentido que por 50 dólares no uses todas estas tecnologías también. Y sobre todo, como lo hemos visto en este video, que también el performance de la 4070 Super, pues es superior. Para cerrar el video, señores, Starfield, un juego súper esponsoreado de Radeon, que es lo que podemos ver, prácticamente el performance muy parecido. Recordemos también el bloqueo de tecnologías por AMD, por el lado de Radeon con el tema de Starfield. Cuando ya no les quedó de otra y se liberó DLSS de NVIDIA, la calidad de imagen es muy superior de DLSS de NVIDIA. Pero nuevamente, la misma historia. Prácticamente, estamos viendo un consumo en este momento 5.5 contra 6.4. Un giga y en algunos fragmentos hasta 1.5 gigas más de consumo de el VRAM de Radeon. Entonces, simplemente para cerrar este video, presumir el exceso de VRAM de Radeon realmente es una falacia. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que Radeon no te lo está dando como un valor agregado. Te tienen que dar más VRAM por la ineficiencia que tienen al poder correr algunos juegos. Lo peor, señores, es cuando habilitas el Ray Tracing, donde pudimos ver que hay incluso diferencias hasta de 3 gigas de consumo de VRAM. Entonces, simplemente un video, chicos, de conciencia, para que la gente sepa muy bien a qué le está tirando hoy en día con el tema del gaming y el mito del VRAM. No te dejes engañar. Se los he dicho todo el tiempo. No confíes en los canales. Haz tu propia investigación. Obviamente, toda esta información es totalmente pública y es totalmente... No hay ningún tipo de truco en edición. Es realmente el comportamiento que tiene hoy por hoy una comparativa de Radeon contra la eficiencia de VRAM de NVIDIA. Ojo, señores, hay una nueva tecnología de NVIDIA, solo lo voy a mencionar, que va a reducir el 30% del consumo del VRAM y que va a hacer mucho más rápido la carga de texturas. Esperemos a ver si este año por fin tenemos más información. Esto va a estar muy interesante porque va a cambiar las reglas del juego totalmente. Yo creo que lo único constante es el cambio y por eso estas personas que siguen casados solamente con el rasterizado y el puro músculo, la realidad es que me parece que son personas no muy inteligentes, que no están muy bien actualizadas, no saben realmente hacer un análisis de tecnología con todas las opciones, con el abanico de posibilidades que tenemos el día de hoy. Bueno, señores, cuídense mucho. Nos vemos hasta el siguiente video.